Vigoro 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 Totong diroha Mauryate Koklas diroha Maringan holong Bitu hadiah Mauryate Koklas diroha Maringan holong Bitu hadiah Koklas diroha Doa Vigoro 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 Kuklas diroha Doa Vigoro Vigoro Totong diroha Mardame Jalason Vigoro 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 Mardame Jalason Vigoro Vigoro Totong diroha Vigoro 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música Nama Kirim Roja Curisón Música 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 Considire Nabi Ho Doa Luan Barang dunia ba'aula lalai amang Ma'i' me'ima' rohad ni dia Oksadi Harim Murat Roha'u kitua Didiaho, Didiaho Jujuhol ho dekla nadha ngelon Didiaho, Didiaho Dijo hon honomla, da da lo ¡Suscríbete! 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 Para no ti más irán mi tu acta y morrú mí, morrú mí, morrú mí, morrú mí, morrú mí. Música Para no ti más irán mi tu acta y morrú mí, morrú mí, morrú mí. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ma uriate, kudok tuhotu hama Ma uriate, ma uriate, ma uriate, divas a mi Dinagora, disurunya laki Dinagora, disurunya laki Dinagora, disurunya laki Dinagora, disurunya laki Tuhan Yesus, totong wangapula Ma uriate, ma uriate, kudok tuhotu hama Ma uriate, kudok tuhotu hama Ma uriate, ma uriate, ma uriate, divas a mi Muzica Nangrope haba haba hi Tuhan ma panlingo man mi Tuhan ma panlingo man mi Ay, Jezus, totong wangapula Ay, Jezus, totong wangapula Nangrope haba 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 Bapurus ka sabi Tuhan ma panlingo man mi Ay, Jesús, que aparta no mató a ti, ni tarón, ni gorón. Ay, Jesús, que aparta no mató a ti, horror y salen en ahí. Nang opeha disusugi, Tuhan mapanglinggo manmi. Tuhan paso nang olumi, Tuhan mapanglinggo manmi. Ay, Jesús, que aparta no mató a ti, ni tarón, ni gorón. Ay, Jesús, que aparta no mató a ti, horror y salen en ahí. Ay, Jesús, que aparta no mató a ti, ni tarón, ni gorón, ni gorón. Ay, Jesús, que aparta no mató a ti, horror y salen en ahí. Ay, Jesús, que aparta no mató a ti, ni tarón, ni gorón. Ay, Jesús, que aparta no mató a ti, horror y salen en ahí. Música 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 Música